El comercial de vicio se estrenó también en el Festival de Viña y todos quedaron... ¡Oh! Y de ahí, el vicio llegó a ser este caramelo tan popular, un chocolate con almendra, por cierto, vamos. El clásico, un clásico, mira, déjame uno. ¿Ustedes cambiaron la música, te acordás ahí? Sí, pues. Y ahí... Y tenía... Tenía este quiebre. ¡Déjame uno! Mira, raro, aquí se unía en cámara lenta, era un misterio. ¡Ping, ping, 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 ping! Era raro, ¿cachai? Estaba patándole en parra, pero ella como tenía un vicio en la boca se olvidaba de todo y era solo un clásico. Exactamente. Pero era claramente un límite diferente a la pulida. ¡Déjame uno! Y le meco la máscara, el último. No aguanta. Y ella, por supuesto, con toda la moda ochentera. ¡Imposible! ¡Déjalo! Ok, partimos con esos recuerdos. Vamos ahora con un emotivo. Dicen que habían personas que cuando veían esto, lloraban. ¿Y saben quién? No es pa' menos. La reconciliación. Reconciliación. Entre un padre y un hijo, gracias a un vino familiar. Vamos. Hace tiempo que no se ven. Están peleados. De hecho, ahí él recuerda cuando discute. Pero dice, pero te dije, yo quiero estudiar otra cosa, ¿no? Pero papá. Le tiró la acción en la cara. Dijo, me voy. Bueno, nunca más me vea en la cara. Qué típico es eso, ¿no? Es como paso en el humo. La música de Alberto Blas. Exacto. Alberto Blas. Un cumpleaños, otro año más sin su hijo. Y ahí vino en caca, de la weá. La corbata. Cierran y viene. Y quien le trae la torta. Y aquí la gente, verá. Oye, está medio calcita ahora que la venga. La cariada, por favor. Es medio lindo. Me vino en caca, ¿no es weá? Rico. Te quiero la cabeza, pero me encanta. Comeran de eso. Qué maravilla comercial. Amigos, vamos al siguiente. Una bebida que ya no se vende en nuestro país, que era chilena, ¿te contendió? ¿Libre? ¿Libre? Exactamente. Que salían los colorines. Bueno, aquí hay otra de las tantas versiones, los comerciales de Free Cola. Mira. O Free, no más. Ah, mira. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Es de la época de los New Kids Thunderbolts. ¿Está muy fuerte? ¿Mucho? ¿Está muy fuerte? ¿Está muy fuerte? Sí, amor. Mira, 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 todos los recitales que está con Free. Mira, New Way. Esta canción, mira, habla fuera, Tony, ¿no? Sí. Cuando agarras buena, holta. Y te voy a mostrar un al flaco de color a la ropa. ¿Tú tomabas? ¿Tú tomabas? ¿Tú tomabas? ¿Tú tomabas? ¿Tú? No. ¿Tú? La saga de la guerra de las galaxias? Yo rechaba. Y te regalaban el alcon milenario. Eso era los helados centellas, señores. ¡Vamos! ¡Señaba la boca amarilla! Sí, mira, 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 mira. Los helados con fines de las galaxias. ¡No, no! ¡No, no, no! Centella, el nuevo helado espacial de Sable. ¡No, no, no, no! Centella, el nuevo helado de las galaxias. ¿Viste? Ahora se lo abría un verde. ¡Ahí hay uno que se va a freno. ¡Ya lo vamos a ver! ¡Cállate! ¡Ahí está! ¡Se lo quería! ¡Tu helado de las galaxias! ¡Cállate! ¡Se lo podía ocurrir! ¡Cállate! Yo la perdono porque es tan buena. Solo por eso. ¿Pero por qué ha terminado? Porque le tiraron me ha echado fallado. ¿Ah, le ponen el ojo? Le ponen el ojito. Ok, está bien. Tenemos... ¿Pero por qué está mirando la paja? No tuvimos que sacar gracia de ti. Amigos míos, adiós no un yogur. ¡Uno, dos! ¡Ultra aviones! Te chupabas y te encontrabas con la figura de una cuncuna. Y se juntabas todas las partes y te regalabas un peluche de esto que se llama Riquetepatita. Debe estar la canción. Debe escuchar la canción. Mira, sube. ¿Y ahora qué pasa? ¡Ahora, en qué tinta patita! ¡Qué pasa! ¡Stop motion! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Por qué tengo! ¡Eso es que pasa! ¡Eso es que pasa! ¡Ya me he entregado! ¡Ah, qué bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Con la voz del gran Petronio Romo! ¡Qué padre escorki! ¡Me gustaba juntar las tapas en zostan para juntar las partes y te ganar! Y había un concurso en televisión también para los colegios. Sí. Exacto, mira. ¡Oye, qué grande! Y te regalaban el Súper Súper. Zapatillas. ¡Oto, patita! Ahí partían los comerciales. ¡Vaya! ¡Qué grande, no sé qué patita! Oye, este era bueno. Era un comercial de IRT. Y el hombre... Esto a mí la canción me emocionaba y me estaba loco. IRT, el hombre se sacaba la cresta trabajando. Ella también tenía su peguita. Y mira cómo su hombre se esforzaba tanto. Dice, le voy a hacer un regalo. Porque tenía una radio aquí, la chiva, el peo. Mira, este me da pena, me emocionaba. Y la canción, un clásico. ¡Vamos! ¡Súbele! Mira, ella lo mira. Mira. ¡Mira! ¡Mira, mira, mira, bonito! ¡Qué bueno! ¡Mira, mira, atención! Porque vale la pena... Mira, ella junta plata, ¿cómo? Esta mía está en un asilo hoy día. En tu familia, verás crecer la felicidad... Le daría a lo mejor radio. Mira, y aquí la abre y la ves. Mira, sí, esta sonrisa le da la pena. Mira. Sí, esta sonrisa le da la pena. ¡Tolito! Un radio café, doble cafetera. Doble cafetera, es más, pues. No, le acabo de ver. Gracias, la vida. A eso estamos. A eso estamos. No le dices, nada de gracia. Bájate los pantalones. ¡Oh, y bájate los pantalones! ¡Exacto! 20 años pagando la radio. ¡Exacto! ¡Incomodas chupadas mensuales! ¡No! ¡Vamos con Chamonix! ¡Vamos con Chamonix! Javier, mira, ahí está. Poto Torre. Poto Torre. Había dos lados iguales. El prego y un restaurante que se llamaba Chúpate el dedo. Chúpate el dedo que era la conferencia. ¡Este fue el primero! ¡Este es rico y refrescante! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Tú también te chupas el dedo, eh! ¡Tú también te chupas el dedo, así también! Bueno, esto lo pidió Felipe. Así que pa' esto, por favor, escuchen. Era muy bueno esto. No, pa' esto. Play. Ya, pues, atento. Es que es la tentación de Saboreal. El Old England Toffee de Ambrosoli. El auténtico Toffee. Mmm, es irresistible. ¿Qué me ha pasado con las viejas fondos de Devonshire? El actor es que es muy bueno. El chavaleta que se era realmente. Coco Maduro rayado. Mmm, este es el auténtico Toffee. El Old England Toffee. De Ambrosoli. El clásico. Era, almendra, Coco Maduro rayado. Lo mejor, pues. Póngalos al final, sin miedo. ¡Grepamos! Oye, ya, abuela. Ya vamos para el último, el que pidió Pérez, que pidió Eduardo. Coco Maduro rayado, legítimo almendra. Ah, claro. Coco Maduro rayado. Y cantó. Ese. Gran comercial este. Este lo pidió usted. Mira. Que era rico. A mí me daba añoranza. Era como irse de amanecía. Y ella venía con una pena. Tenía penita. No, porque no, no, pues si venía con un pelo estaría contenta. Sí, porque... Con penita venía. Mira. Depende, sí. Me encuentro el Nescafé. Mira, y se hace un cafecito. Yo, y eso, y esa cosa para conectar el auto era como... Que era buena, que era bacán en estar, claro. Bacán. Eso, eso es lo mejor. El de que sale el sol. Mira. El de que era horre. Nunca sabía, esta canción no piste. Aparte del publicado, ¿no? Pero, como canción nunca la he escuchado. ¿Pero es que no? Sí, yo sí. ¿Sí? Oye, la grabación dice como sale el sol. ¿Se está poniendo el sol o está saliendo el sol? ¿Se está poniendo el sol? No es bien, no, pero mira. Está todo bien, ya. ¿Este? Ah, eh, la grabación dice. Muy bien, Juan. Ah, pero bonito tema. Gracias. Ya, amigo mío, yo cumplí. Ahí están las comerciales de todo. Pero ahora... Señora, señorita.